Son las 10 con 37, retornamos aquí a Ruta de Éxito por Vital FM y ya estamos listos para conversar con Alexander Neuhaus, él es presidente del comité organizador del Oktoberfest, que además comenzó el fin de semana pasado y se va hasta este sábado. ¿Cómo estás, Alexander? Bienvenido. Hola, buenas. Muchas gracias por la invitación. Sí, arrancamos con el evento el 25, el viernes. Viernes, sábado, domingo ya tenemos tres fechas que ya culminamos y nos fue muy bien, o sea, la gente muy feliz, todo muy bonito, muy tranquilo, muy seguro. La gente se ha divertido bastante y ahora viene un plato fuerte que es hoy, el 31, que todo Lima se va de fiesta y hay muchas opciones de fiesta y nosotros somos una de esas opciones y espero una de las mejores. Y el sábado ya hacemos el clausura, es por primera vez que tenemos un segundo sábado y es algo nuevo, pero se nos presentó por los días que están haciéndose los eventos, entonces lo hemos intentado y parece que también va a ser bastante simpático el día sábado porque va a ser una clausura, pero con todo. Vamos a explicarle un poquito qué es el Oktoberfest, ¿no? Es este, digamos, festival, ¿no? Que reúne a esta gran cantidad de empresarios, emprendedores, donde hay música. También cuéntale un poquito, por favor, al público. Bueno, el Oktoberfest es un evento cultural alemán que nace en el año 2002 a base con el señor Sepp Schauberger, que era de Bavaria, de Gammisch-Partenkirchen, y de ahí había como que reuniones en el Club Germania entre amigos y se hablaba, se conversaba de eso. ¿Cómo hacemos, qué hacemos para comenzar con un evento? Y comenzó muy chiquito. Comenzó el primer octubre, había 400 personas y hoy en día tenemos aforo para 6.500. O sea, ha cambiado y evolucionado bastante en los últimos, bueno, son más de 20 años. Y bueno, y en sí yo personalmente lo estoy organizando desde el año 2013, que estoy tomando las riendas, digamos, del evento. Y bueno, hemos ido mudándonos también a diferentes sitios en Lima, depende de dónde. Hoy en tenemos un espacio bastante amplio. Sí, es un lugar bastante amplio. Sí, la gente no se tiene que, no tiene que tener miedo ni esto que, ah, no, voy a estar incómodo, ¿no? O sea, ¿cómo van a estar? Tampoco no hay, no hay colas en los stands y si es que hay, son mínimas, en cinco minutos se resuelve o llegas a comprar el producto que quieres. Tenemos bastantes marcas de cerveza, tenemos por primera vez también este año tenemos también pisco y yin, solo para los que no, no, no amantes de la cerveza, porque nosotros obviamente queremos a todos los cheleros ahí. Ajá. Y que este ha sido, o sea, el corazón de este festival es un corazón netamente cervecero, ¿no? Exactamente. Con cerveza, este, incluso de marcas alemanas también, ¿no? También. Tenemos tres marcas alemanas en el evento, que es Huff Poihaus, HB, en versión corta, Paulana y Erringa. Tenemos artesanales también, tenemos Trum, Caño Santero, Candelaria, de ahí, bueno, una cerveza propia del Doctor Fest también, sí, Caño Santero también faltaba mencionar. Entonces, tenemos bastantes cervezas muy buenas y muy, muy, y una buena relación precio, calidad. Entonces, eso es muy importante porque la gente cuando sale quiere tener el paquete completo, ¿no? Quiero tomar rico, quiero comer bien, quiero ser bien, o sea, quiero tener un buen espectáculo y eso es lo que tratamos de brindar de la mejor manera. Han iniciado, en el tema de espectáculo, iniciaron fechas con Najit Ezec antes de usar. Exactamente. Que es además una banda que pone a bailar a todo el mundo. Exactamente. Y este fin de semana también, ¿hay música en vivo? Sí, nosotros el viernes y el domingo estábamos con Najit Ezec, que la han hecho, han tocado excelente, con Sepreto Acaré y estábamos el sábado. Ajá. Y ahora, esta fecha hoy y el sábado también estamos con Caribe Band, que es una orquesta que ya los tenemos, que ya trabaja años con nosotros, conoce muy bien el evento y hace bailar a la gente, pero no te puedes imaginar. Ajá. O sea, entonces, hoy el baile está asegurado, el baile y la cerveza está asegurado con nuestros amigos del Oktoberfest. Bueno, y conversábamos afuera del aire, rapidito, así nada más, un poco de la historia de Alexander, ¿no? Alexander es, bueno, es finalmente, este, un alemán viviendo en, en, en Perú con un arraigo familiar y que vino muy pequeño a Perú y después regresó y se quedó y, este, y ahora estás al mando de, 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 además de esto que permite mostrar un poco de, de esta cultura, ¿no? Exacto. O sea, la idea es, la idea es que no tengas que viajar a Múnich para ir al Oktoberfest, sino que tengas algo lo más similar posible acá en Lima, obviamente en, en otra, magnitud, porque en Alemania va medio millón de personas por día. Wow. Entonces, y ahí también como esos, ese toldo o recinto que tengo yo, ahí hay 14, o sea, es, es otra magnitud, pero el, el ambiente, las, las mesas largas, tal cual como en el Oktoberfest, la banda alemana que se llama Tugspitz Musik, viene de Alemania, tocan en, en Múnich también tocan acá. Entonces, tenemos juegos típicos, bailes típicos, o sea, tratamos de hacer algo muy al estilo alemán, obviamente sabiendo que el peruano le gusta su baile y, 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 es, es diferente y, y hacemos al final siempre como que una fusión y es una fusión perfecta porque es, es una fusión de, 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 de divertirse al, al estilo peruano, pero sintiéndote unos momentos alemán, tomando como alemán, comiendo comida alemana. Entonces, ese es más o menos el mix y es súper lindo y súper simpático y me encanta y los músicos de Alemania le gusta mucho más el público peruano que los mismos alemanes. Quizás, quizás porque son un poquito más calientes acá, ¿no? Acá hay más, más sabor. Más alegres, son divertidos, como tú dices, sí, pues le ponemos el toque de sabor. Bueno, Alexander, entonces vamos a invitar a todos nuestros amigos a que, este, que no se pierdan. El día de hoy es un lugar para poder, este, festejar, ¿no? Ya sea que quieras festejar, no sé, dentro de tu corazoncito la canción criolla o quieras festejar Halloween, pero tienes, digamos, la diversión asegurada, ¿no? Así es. Es, hoy día, sí, diversión asegurada y el sábado también, los que todavía tienen cuerpo el sábado para, para, para divertirse. Espero que sí, estamos también para el clausura. Ajá, ahí está. Entonces, vamos a dar, este, más o menos los horarios, la apertura de puerta y la ubicación del Octoberfest para que puedan visitarlos. Ya, sí, hoy día abrimos a las 7 de la noche en el Arena 1. Recomiendo ir más o menos temprano para que uno tenga una, una linda ubicación. Igual hay espacio, eh, y, 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 para, para todo el mundo. Eh, las entradas se puede comprar bien fácil en Yape y en Yoinas. Entonces, más, o sea, más fácil no puede ser. Ajá. En la puerta, en la puerta hay opción de comprar las entradas. También hay opciones de compra en, 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 en puerta. Ajá. Y el consumo adentro es, este, es, es, hay, el pago es. Ahí, ahí mismo, hay, cada cervecera tiene su propia caja y también el, el estante comida y chorizos y merchandising también tiene su, su propio, ahí se puede comprar directamente. Ajá. Ok. Y todo el tiempo están siempre el tema de este, este show y esta cultura alemana para que todos los visitantes puedan conocer un poquito acerca de eso. Ajá. Estamos todos invitados a celebrar hoy 31. Además, para los que no trabajan, porque nosotros sí trabajamos mañana, pero para los que no trabajan, y como lo ha dicho nuestro amigo Alexander, bien a lo peruano, para los que les queda cuerpo el día sábado, nuevamente está el Oktoberfest. Además, con esta clausura que yo me imagino, pues, va a ser así de rompe y raja, como decimos acá nosotros. Así como debe ser. Ajá. Ahí está. Muchas gracias, Alexander. Estamos todos invitadísimos al, al, al Oktoberfest. Son las 10 con 45. Nos tenemos que ir a una breve pausa comercial y retornamos con más. Listo. Muchas gracias.